Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos del Instituto Creativo Digital ICD. Estamos ubicados físicamente en varias ciudades de Venezuela, en este momento transmitiendo desde Caracas. Se encuentra con nosotros el profesor Miguel Ángel Renón, quien es el coordinador general de la sede de Caracas, nuestra sede principal. El ICD es un instituto dedicado exclusivamente a la formación profesional en el área creativa. Nuestro profesor Miguel Ángel Renón hoy nos va a contar un poco acerca de dos programas muy innovadores que han salido al mercado, que tienen que ver precisamente con dos de las áreas creativas más importantes. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Renón y como bien me presentó la profe Lola, bueno, yo soy el coordinador general de la sede de Caracas y vengo a darles un poco la información acerca de estos dos programas innovadores que tenemos para ustedes. Entonces, vamos por aquí, les vamos a presentar estos dos vanguardistas que tenemos ahorita, que son solamente de cuatro trimestres. trimestres, ¿ok? Lo mejor de todo es que es 100% online. Eso te permite, si eres una persona organizada, ¿ok? Que puedas cumplir tanto con tus responsabilidades de, ya sabemos hoy en día que la casa se convirtió en gimnasio, en restaurante, en colegio, en universidad para los que tienen gente ya más grande, en recreación, en todo. Pero si nos organizamos, definitivamente lo podemos hacer. Y les digo que lo podemos hacer porque no es que solamente son ustedes los que van a intervenir, sino los que estamos de este lado de la computadora, que somos los que estamos realmente velando porque ustedes se sientan acompañados al 100% durante el proceso. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí podemos ver un pequeño índice de qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver técnico gráfico y técnico ilustrador. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre cada uno de ellos. Nuestra figura como institución ante el Ministerio de Educación, que es bien importante. El costo de la inversión como tal. Y vamos a ver un poco un paseo por la plataforma para que entiendan cómo es la dinámica de estudios. ¿Ok? Vamos a pasar primero por el técnico gráfico como tal. Fíjense que está compuesto literalmente de cuatro trimestres. Pasamos por un trimestre donde vamos a ver composición, diseño, color, vectores. En este caso vectores se utiliza el software Illustrator, que es el mejor que hay para trabajar cualquier tipo de cosas relacionadas con diseño. Vamos a ver tipografía y vamos a ver bitmap. Ese bitmap es Photoshop. ¿Ok? Después pasamos a un segundo trimestre donde complementamos la parte de composición. Vemos todo lo que es medios de comunicación y de ventas, que son directos, impresos y digitales. Continuamos con la parte de tipografía. Vemos historia del diseño gráfico, que es sumamente importante para poder, digamos, estar en el contexto real. ¿Ok? De las cosas que vamos a ir haciendo. Pasamos a tercero, que vemos ya diseño 2. Vemos portafolio, que para mí, con toda sinceridad, es una de las materias más importantes y a las que más hay que prestarle atención. El programa está diseñado para que desde el primer momento ustedes comiencen a generar contenido válido para buscar trabajo. ¿Ok? Recuerden que la herramienta más importante para después ustedes buscar trabajo es el portafolio. Después vemos montaje gráfico, que es InDesign, es el software que se utiliza para diagramar, montar libros, revistas, periódicos, lo que sea. Continuamos con la parte de tipografía y vemos empaque. La parte de empaque toca gráfica aplicada y estructura también del mismo. Pasamos al cuarto y último trimestre, donde vemos algo que es súper importante también. Fíjense esos nombres que están ahí, que es contacto, conecto, recibo, propongo, presento y mantengo. Y llego hasta ahí. Eso es todo lo que es mi relación como tal con el cliente. ¿Ok? Como contacto yo al cliente, como conecto con el cliente, como hago yo, como recibo yo esa información que él me quiere dar. Porque usualmente el cliente que no tiene idea de lo que quiere a nivel gráfico o ilustrativo, esto abarca lo mismo. ¿Ok? Él te va a decir, bueno, es que yo quiero una cosita redonda, rosada, con unas pintitas azules. El problema cuál es? Es cómo traduces tú esa información que él te acaba de dar y se la propones. ¿Ok? Ahí estamos en el punto de propongo. Después él te acepta esa propuesta, le presentas tu segunda propuesta. Y lo más importante ahí es, si te agarraste y te ganaste a ese cliente, es cómo lo mantienes. ¿Ok? La gente tiene la falsa creencia de que una vez que tú agarras un cliente, se queda contigo para toda la vida. Eso no es así. El cliente hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Es súper importante toda esta parte. Y vemos diseño 3, que sería el equivalente de la tesis para ustedes en gráfico. Vamos ahora a pasar a lo que sería el técnico ilustrador y van a ver que compartimos muchas materias. Fíjense que tenemos composición, color, vectores. Empieza a cambiar el discurso de lo que es el técnico gráfico y el técnico ilustrador. Vectores es exactamente lo mismo, es Illustrator. Vemos técnica de ilustración 1, ilustración 1, que ya nos vamos adentrando en lo que son las técnicas secas como tal. Hago retratos hiperrealistas en lápiz, después hago un retrato con trama a bolígrafo, que es la imagen que tienen a su derecha. ¿Ok? Y después hacen un retrato con colores. Pasamos a nuestro segundo trimestre. Seguimos compartiendo composición. Composición es la base de todo lo que nosotros vamos a hacer, bien sea a nivel gráfico o a nivel ilustrativo. Nosotros tenemos que conocer exactamente cuáles son las bases de composición para después, si nosotros queremos romperlas. Pero tenemos que conocer dónde va el centro de interés, dónde va el peso óptico, cómo se maneja el balance, cómo se maneja el equilibrio, cómo se maneja el color en una composición. ¿Ok? Entonces después seguimos con técnicas de ilustración digital. Fíjense que aquí vemos dibujo libre, que el técnico gráfico no lo ve. Vemos una materia que se llama proyecto, que es una portada de un cómic. Vemos bitmap, que es Photoshop, pero para ilustradores. Historia del cómic, que sería como la hermana de historia del diseño gráfico. Vamos a tercer trimestre. Continuamos con dibujo. Vemos ilustración 2, técnicas de ilustración 2, que ya son técnicas húmedas. Montaje gráfico, porque igual si ustedes van a hacer un cómic, van a hacer una historieta. El software que van a utilizar va a ser este. Y vemos portafolio. ¿Ok? La misma pausa que hice en técnico gráfico, vale aquí. Todo lo que se genera desde el primer día, evidentemente si es generado suene cursi o no, con cariño, va a ser material que ustedes van a poder subir a su portafolio. Y pasamos a nuestro cuarto trimestre, donde está toda la parte de contactar al cliente y mantenerlo. Y vemos ilustración 3, que sería el equivalente de nuestra tesis como tal. Aquí esta lámina surgió después, no sé, creo que fue como en el webinar 15 o 16, que mucha gente preguntaba cuál era la diferencia entre un diseñador y un ilustrador. ¿Ok? Evidentemente la imagen de la izquierda es una síntesis gráfica trabajada con colores planos y figuras geométricas, pero ustedes perfectamente pueden ver que es Ronaldinho. Y si no saben quién es Ronaldinho, no importa, pero pueden ver que es una imagen trabajada con colores planos y es sintetizada. No tiene tanto detalle como lo que tenemos a la derecha. Es el mismo personaje. ¿Ok? Pero evidentemente hay un trabajo completamente distinto que involucra mucho más lo que es la habilidad manual. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces me preguntan ¿qué estudio? ¿Estudio diseño gráfico o estudio ilustración? Mi comentario va a ser siempre el mismo. Durante el día, la noche, ¿qué estás haciendo tú constantemente? Normalmente todos los que estamos involucrados en este medio, pasamos el día dibujando, rayando, coloreando, pintando, pero hay unas diferencias claras que si me las dicen a mí, yo desde pequeño pues fui ilustrador. ¿Ok? Yo estoy todo el día haciendo dibujos, todo el día, pero haciendo dibujos literalmente muñequitos. ¿Ok? Ahora, si tú eres de los que estás sentado, estás haciendo líneas, estás haciendo círculos, estás haciendo formas, estás haciendo figuras geométricas, yo te diría que te vayas por gráfico. Nosotros estamos desde el 99. ¿Ok? Hemos pasado por, digamos, varias transformaciones de lo que es nuestro pensum para siempre procurar adaptarnos al mercado laboral actual. Por eso fue que decidimos hacer estos programas cortos sin sacrificar, ¿Ok? Contenido. La verdad es que mucha gente se conecta y piensa que esto es un cursito sencillo y siempre les digo señores, no es un cursito sencillo. Esto es un programa académico que requiere realmente de esfuerzo. ¿Ok? No es que yo voy a hacer un dibujito y listo. No. Hay unas exigencias en cuanto a lo que se debe entregar. Aquí la libertad es cuando me conecto y cuando hago yo mis asignaciones. La ventaja cuál es, una vez que yo culmine mi programa de cuatro trimestres, si quisiera podría continuar con el de seis trimestres y después el de nueve trimestres. Nuestra figura ante el Ministerio de Educación. Esto de verdad es sumamente importante. Existen dos, registro e inscrito. Nosotros estamos bajo la figura de registro. Si nosotros queremos hacer algún cambio en el pensum, no debemos pasar por burocracia del Ministerio de Educación para que apruebe nuestro cambio. Simplemente lo hacemos y lo implementamos. El diploma que nosotros otorgamos se puede apostillar. Aquí les voy a dejar un video y yo voy a ir narrando un poco cómo es la navegación en la plataforma como tal. ¿Ok? Creo que hoy en día todo el mundo maneja redes sociales, maneja internet. Entonces aquí realmente no hay ninguna complicación de cómo voy a hacer yo mis entregas. ¿Ok? Aquí el miedo cuál es? El problema de la luz y el problema de internet en el país en el que estamos actualmente. ¿Ok? Todas nuestras clases están diseñadas de forma que ustedes se conectan y pueden descargar el contenido. ¿Ok? No tienen que estar conectados todo el rato para ver su clase. Todos los videos los pueden descargar. Todo el material que está montado, bien sea imágenes, documentos en pdf, documentos en word, presentaciones de powerpoint, excel, lo que sea, todo lo pueden descargar para después digerirlo cuando ustedes mejor les parezca. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Con qué sí tienen que cumplir? Es con los tiempos de entrega. Usualmente todos los tiempos de entrega son una semana después de haber recibido su clase. Por ejemplo, hoy jueves yo estoy abriendo mis clases de técnica ilustración 1. Les muestro todo el material. Ustedes descargan todo el material y queda activado el espacio donde ustedes van a entregar el jueves que viene. ¿Ok? Entonces lo importante es eso, que estén conscientes de que solamente tienen que cumplir con sus tiempos de entrega. Ustedes descargan y digieren su material cuando ustedes puedan. Y ustedes deberían entrar a www.institutocreativodigital.com y les va a parecer que no se han identificado. Tienen que colocar su usuario y su contraseña que se les asigna una vez que se inscriben, acceden como tal. Y una vez que hayan accedido en la esquina superior derecha, les va a decir que ahí están identificados con su nombre, apellido y su foto del perfil como tal. ¿Ok? Ustedes pueden desplegar hacia abajo el menú haciendo el scroll y les va a decir otra vez usuario identificado con su foto, país, ciudad, correo y todo. Van a bajar hasta donde dice programas fusionados, sede única. Una vez que abren ese espacio completo de programas fusionados, sede única, a mí evidentemente aquí me está mostrando muchas más cosas por mi papel dentro de la página. Pero ustedes no van a tener tanta información como la que yo tengo actualmente. Ustedes van a tener sus materias en las cuales están matriculados. ¿Ok? Yo voy a entrar aquí a lo que sería competencias afines del técnico ilustrador. ¿Ok? Hago clic ahí y me va a desplegar el primer trimestre que sería el que estarían entrando ustedes y voy a ver la materia de técnicas de ilustración. Una vez que yo hago clic en técnicas de ilustración, entiendo que estoy entrando a mi salón de clase de técnica de ilustración, que está debidamente identificado con un banner, con la información completa y si pueden ir viendo mientras va cargando la imagen completa, ahí les va a aparecer, ahí está, están en técnicas de ilustración 1 y van a ver todo lo que está identificado en lo que nosotros llamamos el bloque cero o bloque de inicio. Información del profesor, objetivos de la materia, contenido temático, cuáles son los proyectos que ustedes van a hacer, sistema de evaluación y cualquier cosa adicional que el profesor quiera colocar. Yo puse artistas que inspiran, puse ejemplos y tenemos tres foros. ¿Ok? Tenemos un foro de novedades, uno social y uno de dudas. Yo también coloqué material necesario y tiendas que ofrecen delivery para las cosas. Se abre la clase. Ok, voy a hacer aquí pausa un momento. Se abre la clase número uno. Ok, a ustedes las clases se les van a ir abriendo semana a semana. No es que yo entro a la plataforma hoy y me salto todas mis 11 primeras clases y me voy a la entrega final. A medida que ustedes van aprobando cada clase, se les va a ir abriendo progresivamente la clase siguiente. Todas las clases previas quedan abiertas para su consulta. Ok, yo abrí mi clase número uno hoy que se llama introducción. La semana que viene ustedes pueden ver perfectamente la clase de esta semana y la que viene. Aquí pueden ver que está explicación y proceso, tips de importancia sobre el lápiz, qué deberían hacer para la clase que viene. Aquí está cuál es la imagen necesaria para realizar su actividad, cómo me quedó a mí la imagen calcada, un video de la técnica como tal, de cómo aplico yo la técnica y está ese espacio que dice primera corrección. Ok, el espacio que dice primera corrección es su espacio de entrega que está activo desde que yo abro la clase como tal. Ok, una vez que ese espacio está disponible, ustedes simplemente tienen que hacer clic sobre él y les va a desplegar un menú que les va a decir entregar. Ustedes van a subir su imagen con unas especificaciones particulares que van a estar dentro de cada materia en particular. Deben procurar de no exceder los dos megas por aquello de la velocidad de internet y la calidad de conexión. Recuerden que tienen que ver esto definitivamente como una inversión a futuro. De esto van a vivir y si digamos lo disfrutan desde el día uno, les puedo garantizar que van a poder vivir tranquilamente de un oficio que nos gusta y nos pagan por hacer lo que nos gusta. Ok, nosotros tenemos cuatro cuotas. Una cuota de inscripción con la que tú formalizas tu interés de estudiar en la escuela, que son 95 dólares y después tienes tres cuotas consecutivas que se deben pagar los cinco primeros días de cada mes de 95 dólares cada una. Ok, para un total del trimestre de 380 dólares. Actualmente el monto que ustedes están viendo allí en dólares es netamente referencial. Ok, los pagos se aceptan en bolívares con la tasa del Banco Central de Venezuela. Estamos bien, bien avanzados para poder activar y recibir pagos en divisas. Yo tengo fe que probablemente a partir de enero del año que viene, ya eso va a estar solucionado. Hay gente a la que se le hace más fácil pagar en divisas, hay gente que se le hace más fácil pagar en bolívares. Entonces tendremos ambas opciones para facilidad de todos. Ok. Aquí tienen la información bancaria, se meten en la página web que es www.institutocreativodigital.com slash los estudios slash inversión y dependiendo de la sede a la que ustedes vayan por georreferenciación, pueden seleccionar si es Caracas, es San Antonio, Guatire o Valencia. Ok, cuando hablamos de esto es porque pensamos que en algún momento vamos a volver a la presencialidad y evidentemente lo ideal es que las personas que están conectadas hoy que están en Valencia, una vez que vayan a presencial, se dirijan a su sede física. Ok. Aquí está la información de contacto de Caracas, San Antonio, Guatire, Valencia y soporte online como tal. Pueden sacar una captura de pantalla. De igual manera toda esta información se las va a enviar después el señor Pedro. Y por aquí estamos listos. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a ver si hay alguna pregunta o tienen alguna duda. Muchísimas gracias.